Bueno chicos, cuando quieran. Si mi nombre se va a la guerra, yo no me voy a sentar acá a esperarlo. Que los hombres no nacimos ni para matar, ni para dejar matarnos. Vivo en una película horrible que se llama Rojo. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Cuando en casa dije que soy puto, no volvieron nunca más a mirar ni hablarme. Yo no me dejé de mi familia para sentarme acá a esperar a nadie. Vivo en una película horrible que se llama Rojo. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. Se puede ser normal, común y nada más, ningún extremo ni otro, digan lo que digan las fotos. ¿Qué tal? Somos La Isla Común y queremos compartirles un tema de nuestro primer disco que se llama Motivacional. La Isla Común es una banda integrada por Agustín Vivian, Francisco Crema y Rodrigo Vanegas. Y la primera parte del tema empieza del siguiente modo. Motivacional. Empieza por vivo en el peli, que no funciona como intro. Sí, una codita para ir al estribillo. Claro, o para ir al intro. En este caso sí, pero para ir al estribillo. Claro, pero empiezo por esa codita. Que empieza en mi mayor, que es lo que conocemos todos. Vivo en una película horrible que se llama Rocco. Esa codita fue mi mayor, si bemol mayor y la mayor. La intro es este punteo. Por ahí si no quieren hacer el punteo pueden hacer los acordes solamente. Si mi hombre se va a la guerra, yo no me voy a sentar acá a esperarlo. Re menor, la mayor, que por un ratito se cree, se llamó el mayor. El mismo chiste de codita, pero acá, acá es tropa. Si mi hombre se va a la guerra, yo no me voy a sentar acá a esperarlo. Ese es el A que ayer no sé si bemol y volviéndose al A. Vuelve a la peli horrible que se llama Rocco. Y si se llama el estribillo. Y si se llama el estribillo. Ehhh. Mayor. La mayor. Si. Si. De major. Y en la mayor de nuevo. Si puede decir normal como y nada más. Ay en la mayor. Si, de mayor. Si, de mayor. en el mayor y en la mayor y eso es motivacional pero ahí va o nos falta alguna parte así es motivacional bueno me parece el común que es medio por el mismo motivo que aparecía en el nombre de la banda que capaz de eso que la isla común es común que no tiene nada muy exótico es común porque no es ni encantada ni embrujada sin ese tipo de de exotismo y acá en este tema cuando aparece el común creo que hablamos de ese común de la no originalidad que es algo que nos caracteriza se puede ser normal el común aunque en la foto pongamos como unas cosas todos estemos como en ese plan de empresarios de nosotros mismos ahí tiene un poco de letra ahí para tirando creo que buena onda para distintos lugares y me parece que debe gustar un poco porque dice fotos y ahora están de moda de fotos de uno hay 11 cámaras acá nos gustaría saber más todos los temas de los touch hay algunos que no sabemos tocar y nos gustaría poder tocarlos a mí me gusta mucho queridos muchachos es es amor continental amor continental ahí va esa nos estaría faltando entonces se lleva así y y y y y y